Un partido de filiales, un partido bonito, un partido entre dos academias que están creciendo y que ayudan a sus respectivos primeros equipos con la formación de los jóvenes. Y bueno, un partido chulo de ver, chulo de comparar, de exigir, porque al final no nos olvidemos que jugaremos contra un equipo, por decirlo de alguna manera, de nuestro perfil. Y es un buen momento para seguir creciendo y sobre todo para seguir demostrando que el trabajo que estamos haciendo es verdad que no estamos obteniendo resultados porque en la realidad no hemos ganado todavía pero es un buen día, un buen partido para empezar a sumar de tres. Siempre lo he dicho, esto es un juego de eficacia, nosotros no estamos teniendo eficacia nos está faltando esa determinación en los últimos 20-25 metros pero el equipo todos los partidos ha competido, es verdad que después del 0-2 del domingo el equipo se dejó llevar por una situación de ver un equipo superior a ti tan diferencial como fue el Ibiza pero más allá de todo eso, tenemos que empezar a vivir también que eso es el fútbol profesional y están cerca del fútbol profesional y deben seguir trabajando. Nosotros con los chicos no tenemos ninguna queja, trabajan, se esfuerzan, preguntan y por eso siempre hablamos de la palabra insistir y persistir. El equipo no va a bajar los brazos nunca y va a seguir trabajando en busca de esa primera victoria y sobre todo en busca de seguir creciendo como estamos y buscando esa eficacia que nos acerque a los tres puntos. Nosotros de los chicos no podemos tener queja porque además afrontan los partidos desde la exigencia y en esa exigencia va a estar nuestro éxito, por eso insisto que el resultado es la realidad no vamos a obviarla, que no hemos ganado ninguno de los cinco partidos pero más allá de todo eso creo que hay un trabajo y hay un equipo que compite, que va de cara que intenta hacer muchas cosas y sobre todo que está cerca de todo y eso es importante porque al final estar cerca de todo nos va a hacer conseguir esos tres primeros puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!